Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy, lunes 1 de junio 2015. ¡Qué rápido vamos! Aries, aprovecha el día de hoy para hacer llegar tus inquietudes a aquellas personas importantes en tu vida. Hoy podrás desenvolverte con mayor facilidad y llevar a cabo tus sueños. Tus números de suerte son el 46, el 28 y el 30. Tauro, el dinero, las posesiones materiales pasan ahora en tu vida a un primer plano. Te envuelves en todo aquello que esté relacionado con el amor. Planificarás muy cuidadosamente todo paso a tomar. Tus números de suerte son el 37, el 41 y el 25. Géminis, es momento de arriesgarte en lograr aquello que tanto deseas. Estarás muy segura de ti misma y de la manera en cómo te proyectas. Hay mucha energía planetaria. Embrugarás a muchos con tu presencia y con tus palabras. Tus números de suerte son el 11, el 4 y el 26. Cáncer, hoy te sentirás con deseo de ayudar, de ponerte a la orden de quien te necesite. No faltará quien te llame para que le des una mano, especialmente a alguien de tu familia que se encuentra muy necesitado de atención. Tus números de suerte son el 23, el 12 y el 48. Leo, hoy estará en la de restablecer la paz, disfrutar la vida, pasarla bien. Las estrellas, activando tu vida social y llevándote a establecer nuevas amistades en el amor. En los estudios se mezclan y vas hoy a evadir todo aquello que te implique problemas o conflictos. Tus números de suerte son el 17, 32 y 4. Virgo, se enfatiza favorablemente las relaciones con los estudiantes o con personas de autoridad. Manifiesta tus talentos en el arte, envuélvete en actividades en donde puedas expresarte libremente y dar lo mejor de ti. Tendrás quien te ayude, quien te oriente en lo que tú necesitas. Y tus números de suerte son el 9, el 26 y el 42. Libra, en lo relacionado al amor, el momento es excelente para planificar sobre un posible aumento de todo lo que tú hagas. Hoy es día para intercambiar ideas y conversar con personas más intelectual que tú, inteligentes, brillantes en el amor. Te conecta con el pensamiento, con ese alguien especial. Y tus números de suerte son el 32, el 9 y el 44. Escorpión, date a respetar. Solo tú tienes el poder de escoger lo que más te conviene. Aprende a decir no a aquello que siempre te está pidiendo prestado y que nunca te devuelven nada. Tus números de suerte son el 17, el 9 y el 21. Sagitario, se estrechan los lazos afectivos y te une más a aquel ser que tú amas. Lo relacionado a las ventas, a los estudios, también se enfatiza favorablemente. Podrás contar con la colaboración, con el apoyo de los demás. Tus números de suerte son el 20, el 28 y el 14. Capricornio, no deje verdades a medias. Es momento de sentarte y hablar, de expresar todo aquello que te molesta. De negociar con aquellas personas que juegan un papel importante en tu vida. Aquello que te callas hoy se convierte en tu sombra en el futuro. Concéntrate en el amor. Llámalo. Tus números de suerte son el 22, el 3 y el 15. Acuario, hoy también sentirás la necesidad de estudiar, de viajar, de alejarte de la rutina. Ya que se concentra la energía planetaria ahora relacionado con el extranjero. Y tus números de suerte son el 30, el 6 y el 21. Pisces, estarás hoy pendiente de todo. Y se te hará difícil tratar con los demás de una manera objetiva. Te concentras hoy en tu persona. Lo que te va a llevar a pedirte o a exigirte demasiado, tanto en el plano personal como en el plano sentimental. Di la verdad. ¿Lo quieres o no lo quieres? Tus números de suerte son el 16, el 4 y el 8. A nombre de Canal de Decorautos, tu horóscopo personal.